Música 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 Bueno, el día de hoy vamos a estar acá con una rica reaccion Mira esta jugada Me han dicho que Buti Fino Vamos a ver El titulo dice Parque ya salió una hora Le roba el inmortal todavía A ver, ni cagarlo Ay, ay, ay Espera, espera, acabo de ver una vista Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Checa Para que veas, mano, todo Ahí está el tanquea, tanquea tú la torre, tanquea Sigue, 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 seguid, seguid Si tiene Orbeno, no tiene Orbeno el vara Tiene, tiene Orbeno, no tiene Orbeno Seguid, seguid, hermano Uy, ese vara más suertudo Es ese vara tu hermanito Oye, el vara muy suertudo Viejo, dos empujadas Ven, mi bebito, ven Ay, 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 mano Se lo ganaste, mi bebito Mano, hasta Buti baja sus ítems Para curar Ese es mi burrito Mi burrito sabanero Ya va a salir mi beso, con eso voy a comenzar a poder mucho ¿Está en su medalla o qué chucha? Le agarre de acá arriba Y lo basuría Bueno, vale, así No sé, qué fue Oye, rico en chatumareo en mierda que crees macho Oye, guau, está chapao, mira, minuto diez y ya va a cambiar Bueno, falta también Falta bien, ¿eh? ¿Qué fue, hermano? Oye, ni en heraldo juegan así, ¿es? Ay, 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 casi, ¿eh? Y no sé, esa hueva de esgroma Ay, Dios Oh, ¿qué es esto? Oh, sí, sí, corre, se corre Ya, sí, vive como una hueva, con panas, todavía se para Se para, se para No, voy perfecto Y panas, panas, panas Y panas, panas, panas Y panas, 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 panas ¿Cómo matarán atacé? Mira, play De un costalo chapada, la muero mamá Ay, qué tendría Eso no puede hacer, pero no es novato, todavía No puede decir cosas que pasábamos Oye, no puede eso, no puede Baja como mierda, ¿no? Baja como mierda, ¿qué voy a hacer? Ahí la jugada de Laisha, ¿ah? A la mierda, ay, que fue, a ver, a ver ¿Se puede poner lento esto para verlo lento? No, no se puede, no Ah, no, si se puede, si se puede, si va a ser lento ¡Qué mal, hermano! ¡Qué mal! ¡Qué mal! la firme si corría nomás la hacía si corría nomás la hacía El cojo tiene de eso, la abuela, la abuela, la abuela. Uy, ¿por qué no me quedo? ¡Baiteadazos acá, baiteadazos! No, la abuela, ¿no? ¿No la abuela? ¿Tiene de eso, de eso, de eso? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Se queda la cagada. Buen amigo, este es buen amigo, mira, buen causa, mira Ya está muerto ya el pango, ni cada uno vive Pero como buen causa tienes piedrita, ¿no? Lo están chancando a tu bro y tú de atrás ¡Oh, malo! ¿no? Con tu piedrita ¡Prim, piedrita! ¡Ey, oh, justo! ¡Ah! Regresó, plom Padrino Toma, ven, ven, ven Puta, que mate a uno al menos ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Mata, huevo, mata! ¡Multi! ¡Mátalo, si quiera, no! ¡Ah, su madre! Oye, alchemista, hermano, tienes que... Si tienes TP y tienes, este... Ulti, ya, pues ven a mechar, hermanito Mira, guardame, juega tiene radian también, hermano Y está mechando, guardi ¡Juegan cerca a mí! ¡Juegan cerca a mí, de repente me metan! Aquí no es chapa, ¿no? ¡Al hombre! ¡Má, pala! ¡No, mal menos! ¡Uy, no! ¡No vuel, no vuel! ¡Ah, no se me muere! ¡Ay, Dios! ¡Vete, vete, vete! ¡Nomás, ya juega! ¡Oh, puro pen! Escuchen sus crímenos ¡Vete, pen! ¡Míres! ¡Mira al otro burro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llegó mi Ancelis! ¡23 minutos torneando! ¡Ay, buen iniciar del pango! ¡Buen! ¡Ah, no, mierda! ¡Ese pango se hizo la mecha con Chacumani! ¡Bien, pango! ¡Bien, huevón! ¡Bien, huevón! ¡Eso, eso! ¡Buen, el pango, huevón! ¡Bien jugado! ¡Maten al... ¡Oh, mira! ¡Combia, alejas! ¡Mata, cabrón! ¡Oracle, Omni! ¡Una siempre! ¡Ese pudo! ¡Ese pudo! ¡Ese pudo se salvan! ¡Ay, Dios! ¡Mátalo, huélelo! ¡Este es mi team! ¡Este es mi verdadero team! ¡Jejeje! ¡A ver, vamos a ver! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh, ni cagando! ¡Tan gozo ese kunkka! ¡Oh, y tan gozo tu kunkka, mano! ¡Pero el Raikin se va a mechar! ¡Oh, ese Raikin es bien pendejo del segundo, ah! ¡Oh, mano! ¡Mira el Roshan! ¡Mira el Roshan! ¡Cheque el Roshan! ¡El Roshan mira con cuánta vida está! ¡Mira, bueno! ¡Mira con cuánta vida está el Roshan! ¡Mira! ¡Y mira lo que hace el Raikin! ¡Pene, pene, 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 pene! ¡Le llega el pinche el Roshan! ¡Se va a mechar! ¡Ya, güey! ¡Gira, gira! ¡Está mal! ¡La Mayden porque yo creo! ¡Dónde está la f*** de Mayden causa hace rato! ¡Estamos sin el Roshan! ¡A la Mayden! ¡Es porque soy súper malo! ¡Es porque soy súper puta! ¡Pobre Mayden, como la flamé! ¡Por la hueva la flamé de Mayden! ¡Por la hueva la flamé de Mayden! ¡Ya, miren, gente! ¡Algo importante que deben saber! Cuando están haciendo el Roshan, gente, y esta hueva lo tienen que saber todos, siempre salga uno de ustedes, o sea, si digamos el Alche está matando, el Tuskar, el Vara, por ejemplo, siempre debe salir para cortar Smokes o impedir que el otro equipo avance el Roshan, ¿me entiendes? No importa, te mueres, porque si tú te mueres, tu equipo hace el Roshan y se van, ¿no? Pero bueno, no hicieron eso, por eso el Tuskar se acerca y, bueno, el Torrent hizo llevada, ¿no? Y termina saliendo mal todo. ¡Suscríbete! ¡Tú! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Buen Slowbull, buen Slowbull! ¡Ojalá que se vaya Lottis, perfecto! ¡A me echar, a me echar! ¡Ya! ¡No, ya fue ya, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! a ver te creo no no lo jaló lo jaló el que lo va a subir a mi página donde me echan los heraldos es una cagada mira la base mira la base ay ay vamos alche gomea gomea uy ni cagando un tan poco vamos alche gomea gomea primera disculpame no tiene demasiado este viejo 20 estrellitas te va a nomear con su splash te va a nomear mierda rompió celulares a los grotes y un día a ese amigo ni cagando lo gano a ver quiero ver adelante ganaron mucha viste, esta mecha de heraldos vale es que el otro tija se queda en el puerto por eso ganaron la mecha se queda en el puerto a ver vamos a ir aca esperate quiero ver Ya están perdiendo ¡Fuera, Juan! ¡Atrás, te va a entrar, te va a entrar, bebé! No fue ¡Está de su cara, causa! ¿Por qué chucha me empareja con ustedes? ¡No comporta con ustedes! ¿Qué? Checa su ítem de tier 2 La fila ¡Ja! Consecuencias de poder inmortal, mano Fueron antes ¡No es fuerte! ¡No es fuerte! Oye, la aguantan, mami ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, mis chicos! Van aguantando, huevón, van a ganar ese pecho ¡Que mueras a todos! ¡Que mueras esa desgraciada! ¡Sabaz! ¡Hala, mira! ¡Está saliendo su talento! ¡Hala, mierda! ¡Joder, como su cara, mierda! ¡No, fuente, huevón! ¡Fuente, fuente! ¡Jeje, huevón! ¡No hacen ni mierda, huevón! El Alche sacó un maestro Un temillo, mi huevón El Alchemist Se compra, se compra, se compra Se compra el canto de águila Y no guarda muy bajo ese rechucha de su madre, huevón Ese rechucha de su madre, huevón De guardar, huevón ¡Humano, si tú ya sabes cómo son, huevón! ¡Qué asco, huevón! ¡Qué asco de dota! Oye, pero el ultimo juego bien, ah, mira su score 17, 8, 16, mano ¿Qué medalla es, loco? ¿Su medalla? Si no es su medalla... Este papi está muy roto, causa mucho, mucho aguante con su ultio A ver, hermano Así es su medalla Es cruzado Puta, pero pensé que era Heraldo, huevón No, la firme así sinceramente Heraldo Se me echan más, ah O sea, en Heraldo se me echan más El Alche parecía, puta Una bajeza de... pero... Smurf, ¿no? Smurf Smurf, hermano Pero hasta el culo, ah No, Smurf, pero un Heraldo smurfeando en cruzado Pero ahí está Ahí está la explicación La cagada, huevón Y ya está Y ya está Y ya está Si Janez